hola chicos soy wii y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de minecraft y hoy les traigo un mod de armitas vale de guns de pistolas de rifles escopetas de esas cositas chicos y ahora le voy a explicar cómo instalarlo vale porque todavía hay gente que no sabe cómo instalar estas cosas ustedes descargan el addon vale tienen que descargar una aplicación que se llama es file explorer no está en la play store vale tienen que descargarla de un lado de hecho le voy a dejar el link en la descripción yo creo para que lo descarguen directamente de ahí y una vez que se meta en esa aplicación tienen que apretar el addon vale que también está la descripción para que lo descarguen lo apretan y se le va a meter al minecraft automáticamente luego de eso tienen que venirse ajustes pero aquí está el problema chicos para empezar este mod es solamente para la versión que tengo yo 1.14.0 en adelante vale desde la 1.14.0 todas las que siguen después va a servir este moto antes se supone que no por lo que leí solamente salía que era para la 1.14 así que supongo que era así por ejemplo a cambio cierto que está en mis packs no me aparece nada vale y aquí tampoco pero en almacenamiento si me aparece vale que es este el mod x xm guns y está en chino ya si a ustedes no le aparece a sí mismo igual que a mí lo dejan así tal cual vale pero si a ustedes le aparece aquí en mis packs vale y le sale la opción de activar lo activan vale a mí no sé por qué le aparece así pero en realidad no es un problema ya apretan el botón de jugar se crea en el mundo ya se crea en el mundo y aquí en paquete de recursos lo activan vale le gusta a ustedes les va a aparecer obviamente así aquí en mis packs vale le debería aparecer esto acá aquí como ven aquí a mí me aparece en ajustes del recién del menú no aparecía pero aquí en el mundo sí sí que usted lo activan y aquí va a estar y aquí abajo no aparece nada así que de esto no se preocupen como ven ya está activado y chicos tienen que poner el juego acá esto usar juego experimental o si no no le va a funcionar activan eso y se meten al juego vale y ahora se viene lo mejor que aparecen todas las armitas aunque creo que hay un pequeño detalle acá que ahora se lo voy a explicar que estaba probando ante el mod y el tema es que las armas tienen cargadores vale supongo yo que en supervivencia no sé si esto se podrá craftear realmente porque cuando descargue el mod no no me salía ninguna receta de 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 crafteo sabes y vamos que acaba de pasar no entrando no sé por qué siempre tiene que pasar algo en los vídeos vale siempre pasaron por la tontería en los vídeos y ahora se me crasheó no sé por qué creo que fue donde cerré una aplicación que tenía abierta y se me cerró todo ahora sí esto usted no le va a pasar que vale fue porque yo cerré una aplicación externa que la tenía en segundo plano abierta y se me cerró esto a ver vamos a cerrar todo esto aquí porque creo que lo vean del principio vale esto esta mesita me la voy a dejar aquí por si acaso por si la necesito y a ver vale como están viendo acá mi personaje tiene un chaleco y un casco vale que es este nivel 3 vale chaleco nivel 3 una cosa está el chaleco nivel 3 y nivel 2 vale y esto se pone en la cabeza pero como ven yo no puedo ponérmelo así tienen que poner sólo en la mano y lo mantienen apretado en cualquier lado vale al cielo no sé y ahora desapareció y ahora está puesto aquí en mi cabeza sólo así es la única forma de que lo pueden poner y esto te da resistencia 3 infinita 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 lo que vamos a hacer ahora chicos va a ser ver todo lo demás que son las armas que están aquí todo esto es lo que pueden usar chicos pero ahora viene el tema de las armas de cómo cargarlas vale le voy a explicar eso primero porque quiero ver si todavía está bugeado o no porque recién funcionaba bien pero de repente se se bugeó y no funcionaba vale acá estamos con el arma vector ahí sale el nombre vector recién es como que se bugeó un poquito el nombre está un pusilán y me y lo va a botar f simplemente tienen que mantener apretar la pantalla chico vale y disparar bien ahí ahora me acabo de quedar sin balas y ojo que estoy en creativo vale estoy lo mismo en supervivencial exactamente lo mismo me quedé sin balas y yo aquí debería poder hacer esto bien aquí me aparece el arma la puedo craftear y ahora me aparece recargada de nuevo vale ahora ya probamos el vector así que lo voy a sacar como las otras armas aquí esto que es awm vamos a probar awm y por acá debería estar el cargador sniper no vale estos son el cargador del awm vamos a poner otro puzzle de anime y vamos a disparar no sé si se saldrá a mira o no no tengo ni idea no creo o dios me acabo de reventar madre mía a ver cuántos son mis puedo matar de un tiro vale a uno no más toma vamos a ponerte la infelida un niño niño toma toma un hecho ojo o toma vale me quedé sin balas ahora viene lo que le explico a ver ojalá no se jugue vale sigue funcionando a wm y volvió a cargar y se me fue la bala y toma vale vamos a probar el awm chicos están están chetadísima el arma es que está muy increíble el mod está muy genial esta es scar y el cargador supongo yo que debería ser de un rifle vamos a poner otro puzzle anime y la scar es que está increíble chicos miren esto miren esto miren 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 quién diría que en minecraft tendríamos una scar quién diría esto vale me quedé sin balas vamos a probar de nuevo ni siquiera es necesario poner la mesa de crafteo vale ven ahora no aparece nada no aparece nada puede que a lo mejor estén diciendo que me haya equivocado de cargador vale este un cargador smg obviamente no es cargador de sniper vamos a probar con él tampoco es shotgun ammo armo o sea este es cargador de escopeta obviamente tampoco va a ser de rifle tampoco es y de machine que esto sería como una minigun tampoco es y aquí abajo creo que hay una smg esta esta la otra de pistola tampoco es ahora miren chicos ya que esto no funciona recién recién vimos que pudimos cargar el el awm no con su cargador que es este sniper mira vamos a estar de todas las balas vamos a estar de todas las balas y vamos a ver si podemos recargarlo o no vamos a ver si podemos matar a la ovejita no la junte nunca vale vamos a ver si podemos cargarlo vale este si puedo cargarlo lo que estoy pensando es que a lo mejor no esté el cargador que sea de la scar y de alguna otra de alguna otra arma vale no estoy seguro quiero probar de nuevo el el vector a ver si esto se arregla chicos porque igual creo solucionarle a ver si hay algún problema con los cargadores vale ahora sí funciona porque recién a mí no me dejaba cargar esto no sé si me había buggeado o algo vale entonces esto se puede encargar la scar sí que no sé por qué no se puede pero chicos simplemente no se compliquen si no le funciona el cargador se meten en creativo y ponen chorrocientas de armas vale se ponen como 50 scar y listo y así están aunque los fome sí que van a tener que estar yendo al cofre y sacar armas bueno se ponen varias en el inventario ya así que así que van a ver cómo lo van a utilizar chicos si esto lo hacen en pvp o no porque este mod yo creo que es ideal para hacer pvp o cosas así está súper genial acá que tenemos m500 este obviamente se debe cargar con el cargador de pistola dónde está el cargador de pistola pistola aquí mierda acabo de tirar el arma acabo de tirar el arma ahora sí pus el anime naque mueren de dos balazos chicos de dos pinches balazos te voy a pegar un combito no se morirá con una bala sí espérate que quiero muerto vale quiero ver si puedo recargar la 1500 vale sí puedo sí puedo recargarla chicos de momento están funcionando bien los cargadores con la scar sí que no sé por qué no funciona bien mira la oveja se murió en un solo tiro qué más tenemos acá chicos estos por ejemplo vale miren esto de acá trucheón que es como la luma que usa la policía vale este es un martillo este es una asada este es un palo de gol esto es long sting esto no sé qué es ah esto es como un palo vale estos son armas es como la espada básicamente ya pero la diferencia de esto de la espada que te los puedes cargar de un solo golpe ignoren esa explosión porque estuve probando el mod vale y hay cosas que ahora les voy a mostrar como ven se mueren de un solo golpe y es igual que con toda esta arma con el martillo se mueren de un solo golpe con la asada esta grande se mueren con un solo golpe y con el palo de gol también y con todo lo demás chicos vale porque aquí tienen no sé tienen luchacos acá que tienen aquí hay un martillo un tridente más grande un machete de estos grandes esto es un bate de béisbol con alambre de púas un cuchillo un diablo qué más tienen aquí esto es lo que usamos recién aquí tienen una pala vale son puras armas como la espada que se mueren todos de un solo golpe aquí otra pistola de hecho vamos a poner varias armas seguidas aquí vale p90 esta es una grosa si no me equivoco esto es un car esto es un taser mira unas famas un bubble gun para que se los voy a probar ahora no tengo ni idea que es aquí a ver esto es una deagle vale vale una deagle vamos a ver con cuánto se muere uff ok ok el tema de los cargadores chicos ahí ustedes ya lo van probando obviamente esto es una pistola tiene que usar su cargador de pistola y mira como queda la arma se ve como como queda abierta ahora aquí tenemos p90 chicos mira pinche pelotudo cabrón vale con la p90 gastáis varias balas para matar a un pinche zombie la verdad acá que tenemos esto si no me equivoco es una famas no ah no qbz vale vale están ahí están ahí están ahí otra carro 28k un sniper un sniper para los que juegan free fire esto se lo va a hacer muy familiar perdón un taser hola hola bro what the fuck escucharon como suena ah pero que lo tengo que recargar y el taser con que lo recargo será con un cargador de pistola esto que es smg a ver no en realidad no se con que se cargará chicos así que oíste ven vamos a probar el taser quiero es que escuchen como suena jajaja como grita weón super raro acá que esto famas esto si una famas vamos a ver cómo dispara vale esta es como una famas automática realmente a ver aquí bubblegum esta ahí a ver bueno y que le hace daño que esta super bacan esta muy guapo esto esta muy guapo que lo mato a pura burbuja que lo mato a pura burbuja oh esta muy nice que lindo weón que lindo esto que es? flamegan un lanzallamas oh shit wow 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 a ver me vuelvo loco me vuelvo loco me vuelvo loco me vuelvo loco ahhh vale uff un lanzallamas uff un lanzallamas chicos si algun amigo de ustedes tiene un mundo con casa de madera ahhhhhhhhhhhhh ya saben que hacer ya saben que hacer chido sigamos despues no me echen la culpa a mi si flying war esta es una de mis favoritas Esta sí que es una de mi favorita Muy hermosa Muy pero muy hermosa Esta es de Batman Flame Este es un chaleco nivel 2 Espero que ustedes lo revisan Granada De calabaza ¿Esto qué es? M197 Esta es una escopeta Vale, sí 2 Ah, M249 Oh Vale A ver Chicos Mi arma favorita Vamos a probar esto Observen bien Podemos tirar Espadas de diamante Chicos Y esto está muy genial De verdad que me encantó Mucho esta arma Mira Está muy genial Y si se fijan bien Miren como va la espada Cuando disparo Si se fijan Si se mueven rápido la cámara La bala se va hacia un lado ¿Vale? Es como Realista por decirlo así ¿Vale? Mira Cuando voy moviendo La bala no va a derecha ¿Ven? ¿Ven? Es como se mueve la bala O sea, el cuchillo en realidad Se Tiene bastante realista Eso Igual me gustó mucho Acá Esto es una porquería La verdad Esto es una porquería Creo que yo que lo metió El creador del mod ¿De dónde está? Mierda Que lo acabo de tirar A la mierda Aquí está Te aparece esto Una balomita de la paz Que en realidad No sé para qué sirve Lo puedo ver así Y esto es lo que hace No sé prácticamente nada A ver Vamos a ver lo de Batman Vení pinche pelotudo Zombie Vale Es lo mismo que la espada Básicamente Lo mismo que la espada ¿Esto qué es? Flame Esto lo probamos recién ¿No? Es lo mismo Ojo Oye Mira que se hace como un Como un tornado O algo así A ver Espérate Vamos a poner a despejar Vamos a poner eso ahí Esto Sí La misma manera que probamos recién Pero Espérate Espérate Quiero que acabo de descubrir algo A ver Es solamente el efecto que da Vale Sí Es solamente el efecto que da A ver Vamos a poner esto aquí Vamos a tirar la granada Me cago en la puta No sé usted Pensé que me iba a morir o algo Pero No rompe el suelo Vale Esta granada no rompe el suelo Pero sí Sí que mata a los monstruos Vale Igual están ahí Porque no te rompe el suelo O sea Igual Igual estaría bueno Que en realidad te rompera Porque se ve un poco más realista Y más genial En verdad Que te quede el cráter ahí Pero Igual de todas maneras Si quieren matar a un amigo Podrían hacerlo O sea Sin querer que le rompan la casa O sea No quieren romperle la casa Pero lo quieren matar Tienen las bombas calabaza La escopeta esta Aquí Muerto Toma 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 Se muerde cuatro escopetas Lo que no me gusta Es que se vea Esas rayas blancas Que salen en la pantalla No me gusta mucho eso De la De la escopetita Esta raya blanca Si no me equivoco Sale con los sniper Y La escopeta Vale Oye Hablando de esto La espada la puedo usar Como una espada normal Mal creo Supongo yo que también Se podrá encantar O algo así Ven si la puedo Imagínate Es que esto Está muy hermoso Imagínate Estáis peleando ahí P.U.P. Toma Toma Y se te escapa Le tiráis el cuchillo La espada hermano Es que Irán a caer Irán a caer Creo que no Tampoco Ah ¿Por qué han metido En el suelo? Ah pero se desaparecen Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Con esto yo creo Que lo reviento Ok 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 100 balas Aunque debería disparar Un poquito más rápido Pero estamos en Minecraft Vale O sea Lo mejor que se podría hacer Yo creo Por lo menos en Minecraft P Parece que es muy diferente Al de PC ¿Esta qué arma es? A.U.G A.U.G Te vas a morir bro Está muy genial La arma chicos En especial La espada Es la que más Me encantó a mí Ustedes van a ver Cuál es su favorita ahí RPG chicos Láser Para láser Esto lo de lava ¿Esto qué es? 3 Dimensional Motor Divice Esto no sé qué es Vamos a probarlo ahora AK-47 La probamos recién La UCI Que no la hemos probado Esto que es SM-249 Esto si no me equivoco Era una granada Vale El nombre está buqueado Electromagnetic Gun Uf Con este van a Van a quedarse enfermos chicos Granada Vale No me faltó nada más Cierto He probado todo El teaser El CAR El AWM También lo probamos La P90 Esta escopeta No la hemos probado Vale Vamos a probarla al tiro No es la gran cosa tampoco Toma Toma Son dos disparos Y ahí tienen que recargar chicos Que las balas son estas Que dicen Shotgun Acá Granada de Monkey ¿Qué es esto? O sea A ver Feliz Vale Te hacen buen daño La verdad Te revientan harto Matar a un zombie De una Pero esto es la caga La verdad No deberían meter Esa cuestión En los mods Pero bueno chicos ¿Qué le vamos a hacer? Esto lo voy a dejar Para el final Porque la verdad Que está muy chetado Water Water Balón Y tiene estas partículas Es que está muy genial Dime que puedo matar al zombie A puras bombitas de agua Dime que lo puedo matar A puras bombitas de agua Por favor Juan Mira Que hermoso Lo matamos Chicos Se mueren Después de mil bombitas de agua Pero se mueren La UCI Ojo que la UCI dispara súper rápido Las balas casi ni se ven Pero Tridimensional Divice Esto A ver Tridimensional Motor Divice Será algo de un portal Oh Oh Espérate Uy Para allá no voy Porque está súper lagueado Donde probé Esta arma chico La Electronic Magnetic Gun La probé allá Y tengo un lag Asqueroso Esto es un gancho En resumen Es un gancho Y me manda a la mierda Idea mía O me marco algo ahí Espérate Mira Que me da ¿Esto qué es? Espérate Me cago Sácame de aquí A ver Vamos a engancharnos ya Y que nos tira a la shit Que esto Es que no lo me deja ver Levitación Vale Nos da levitación Eso es lo que nos da Si nos da levitación A ver Nos moriremos En supervivencia Game Mod S Vamos a ver chicos Con esto Lleva a moro Vale Tienen que usarlo Con cuidado Porque pierden vida Acabo de perder La mitad de la vida Así que Si esto lo usan En supervivencia Tienen que tener cuidado Chicos Pistola láser Ok 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 Está Hermosa A ver Con tres zombies No Que me caiga con el medio Dios mío Dios mío Dios mío Me cago en la puta No Que me muero Vamos a cambiarnos Aquí ya El Este Game Mod C Y vamos a probar Ya el último Chicos Que es el Lanza cohetes El RPG O igual Revienta Bastante Revienta Bastante A ver Vamos a tirar Uno de arriba Vale Que se me gastó El RPG Se ve hasta El cohete A ver Vamos a tirar Uno A lo lejos Vaya Que lindo Y el último Chicos Ahora si El último Vamos a usarlo Con el peruano Que está acá Que es Voluntario En esto Vale chicos Atentos Vale Ahora Vale Vieron todo lo que rajo No Claro Lo demás no se vio Porque vio en el agua Por eso se me lagué El mapa Miren ahora Es que está chetadísima Esta arma Está chetadísima Pero A A un nivel Que si mantienen apretado El botón Se caen sin juego Chicos Mira eso Mira eso Hasta donde llegó Mira hasta donde llegó Y todavía sigue explotando Mira Mira Weón Es que está muy Mira el cráter Que dejamos Bueno esto está muy chetado Está demasiado chetada Esta arma Así que Úsela con cuidado Es que no me lo creó El manso cráter Que acabo de hacer Este cerro Fácilmente Con esta arma Lo podemos destruir Vale Ahí no vamos Si no No vamos a caer Si minecraft Vale Igual no se hizo Tanto daño Ahora si Ahora si Se hizo Ahora si Que se hizo Estos daños Mira hasta donde llegamos Y sigue explotando Dios Mira 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 abajo Y va como cayendo La La cosa esta Va como cayendo Bueno Chicos Espero que les haya gustado El video chicos Las armas están Increíbles En especial la que tengo aquí En mi mano Que está Chetadísima La acabo de apretar Sin querer No olvides dejar tu like Compartir el video Y suscribirte al canal Si te gusta el contenido Chicos Y quieres más videos así A mi me encantó este mod La verdad está increíble Ojalá lo puedan disfrutar Y ya saben Como instalarlo chicos Se lo explico al principio Del directo Así que eso Besitos en el siempre limpio Y chao Bye Chau Chau